Pedimos tanto al gobierno nacional, el actual, como la oposición que ganó las elecciones PASO, sentarse en una mesa de diálogo, convocar a los sectores de la producción, de la economía, y dar un panorama de tranquilidad hasta fin de año, para que podamos transitar todos estos meses con un poco más de PASO. Creo que es una elección, nada más que una elección PASO, es que con toda la responsabilidad, sobre todo del que está gobernando, y también, vuelvo a repetir, del grupo de partidos que conformaron de frente que ganó, la responsabilidad es llevar un poco de tranquilidad y de planificar mínimas cosas como para transitar este periodo lo más pacíficamente posible. Sin duda lo que usted está diciendo es llevar tranquilidad a la gente, pero usted cree que realmente no va a haber cambios abruptos en materia económica, estamos hablando de desabastecimiento, chalada de precios, ¿qué cree usted que puede llegar a pasar? Evidentemente, digamos, los argentinos tenemos algo de memoria, y obviamente que todos esos miedos están. Pero no va a pasar eso. Pero está en la responsabilidad de todos los que, de alguna manera, formamos opinión en la sociedad, desde los medios de comunicación hasta los principales dirigentes, de llevar, digamos, con hechos concretos, compromisos para el corto plazo. No estamos hablando de compromisos a largo plazo, sería un plan de gobierno que estamos, digamos, por definir cuál es el que la gente va a elegir. Si yo genero expectativas de incertidumbre, el mercado va a reaccionar con incertidumbre. Entonces lo que tenemos que tratar es darle un poco más de certeza a esto, acordar cuatro o cinco puntos que lleven un poco más de tranquilidad a la gente, que podamos proyectar, y que, bueno, a fin de año gane quien gane, hará sus propuestas y dejarán que dejen claras las propuestas. Eso es algo muy importante en esta época. No es utópico pensar en que se puede dialogar, en que se puede llegar a un acuerdo. Nos ofrecemos a lo que sea para poder transitar este momento con mayor paz.